Este miércoles 26 de mayo, tempranito, antes de que salga el sol por el horizonte, vamos a tener un eclipse total de luna. Obviamente por la hora del día en Argentina no será todo lo espectacular que uno espera, pero va a ser igualmente interesante. Pero más allá del eclipse total de luna, lo que vamos a tener también es el eclipse de una estrella. Y digo una estrella entre comillas porque en realidad van a ser cinco estrellas que aparentemente uno observa una sola. Y en la constelación más linda de todas desde mi punto de vista, la constelación de Scorpio. Quedate aquí en el video que te vamos a contar todo esto con detalle. Definemos básicamente qué queremos decir con la palabra eclipse. Básicamente lo que estamos definiendo es el concepto de tapar, ocultar. Imagínense que uno tiene un objeto 2 y por delante, desde el punto de vista de ustedes, pasa un objeto 1. Entonces lo que estamos diciendo es que desde el punto de vista de ustedes, el objeto 1, esta palma de mi mano, está tapando, está eclipsando al objeto 2. Simplemente eso. En términos astronómicos tenemos, por ejemplo, eclipses de sol, eclipses de luna. También tenemos eclipses de estrellas. De hecho, parte del video va a ser en ese sentido. Contar que vamos a estar observando el eclipse de una estrella. Una estrella que en realidad son cinco. Pero ahora lo vamos a contar mucho mejor. En un eclipse de luna, en este caso total, también pueden ser parciales, por supuesto, lo que tenemos es al sol iluminando hacia todo su alrededor, a todo el sistema solar. Obviamente esa luz llega a la Tierra y la Tierra, como cualquier objeto sólido, al ser iluminada por el sol, produce una sombra. Como la forma de la Tierra es cuasi esférica, la forma que toma esa sombra en el espacio tiene forma de cono. Por eso hablamos de el cono de sombra terrestre. En el caso de un eclipse total de luna, lo que ocurre es que en ese preciso momento, la luna, girando alrededor de la Tierra, pasa a través de ese cono de sombra. Y en ese caso lo que estamos hablando es de un eclipse total de luna. La luna toma un color rojizo, ahora vamos a ver por qué, y es uno de los fenómenos más lindos de observar en el cielo. A las 6.44 de la mañana del miércoles 26 de mayo, la luna va a estar entrando en lo que se llama ese cono de sombra, esa umbra producida por la Tierra. Y alrededor de las 7.05 de la mañana va a ir tomando un color rojizo. En este caso no la vamos a ver completa a la luna, ¿por qué? Porque ya va a ser prácticamente de día y eso va a imposibilitar verla. Además ya a las 7.20, 7.25 la luna va a estar muy muy cerquita del horizonte. El mejor lugar para ver este eclipse de luna sería estando en este eclipse en particular, sería estando en el medio del Océano Pacífico. Pero bueno, ¿por qué lo del color rojizo? Miren, acá les compartimos una hermosa foto de un eclipse total de luna producido en 2015. La foto es de nuestro compañero Sergio Montúfar, un astrofotógrafo guatemalteco de lo mejor que hay en astrofotografía. Te mandamos un saludo, Sergio. Bueno, Sergio estuvo trabajando un buen tiempo en nuestro planetario, en el planetario de la Universidad Nacional de Al Plata y tomó esta fotografía preciosa del eclipse de luna total de 2015. Bueno, ¿por qué cobra este color rojizo? Básicamente por un fenómeno físico que se llama dispersión refractiva. ¿De qué se trata el fenómeno físico de dispersión refractiva? Seguramente más de uno de ustedes habrá hecho alguna vez el experimento de iluminar con luz blanca un vidrio, un prisma. También se produce con el agua o incluso con la atmósfera terrestre, que es justamente lo que nos atañe en este caso, en un eclipse total de luna. ¿Por qué la luna cobra ese color rojizo? Básicamente por la atmósfera terrestre. Pero bueno, cuando un medio transparente es iluminado con luz blanca, la luz blanca está compuesta por todos los colores que observamos, por ejemplo, en el arco iris. Cuando la luz atraviesa ese medio transparente, por ejemplo, un prisma de vidrio, el prisma de vidrio lo que hace es refractar, es decir, desviar toda esa luz blanca en distintos colores. Descompone la luz blanca en distintos colores y se produce la dispersión. Cada color en particular se desvía con un ángulo en particular y eso hace que cuando la luz sale completamente de ese medio transparente, en esta imagen, por ejemplo, el prisma, se disperse en los distintos colores. En un eclipse total de luna, quien juega ese papel de medio transparente como el prisma, por ejemplo, es ni más ni menos que la atmósfera terrestre. El sol ilumina a la tierra y a su atmósfera, obviamente, y cuando la luz solar atraviesa la atmósfera, la atmósfera es la que se encarga de refractar esa luz en sus distintos colores y dispersarla. Por eso es que, de acuerdo a la característica de cada uno de esos colores, se refracta en distintos ángulos y los únicos colores que llegan a alcanzar e iluminar a la luna, justamente son los colores rojizos, naranjas. Y a eso se debe el color característico rojo en un eclipse total de luna. El máximo de este eclipse total de luna, es decir, el momento en que la luna se encuentra exactamente pasando por el medio de esa umbra, de ese cono de sombra, se va a producir a las 8 y 18 de la mañana de Argentina. Obviamente, desde Argentina no vamos a ver nada. A esa hora ya tenemos el sol por sobre nuestro horizonte y es de día. Quienes van a poder o quienes podrían ver este eclipse total de luna, como dijimos, serían aquellos que se encuentran en el Océano Pacífico. Habíamos dicho que este eclipse total de luna traía, además, otra sorpresa, que era básicamente la ocultación de una estrella, que en realidad son 5. Pero antes de eso, vamos a contar también otra cosa muy interesante. La luna se va a encontrar en este eclipse total, se va a encontrar en la que para mí es la constelación más hermosa de las que hay en el cielo. La constelación de Scorpio. Es una de las constelaciones más grandes que se pueden ubicar en el cielo e incluso es muy fácil de identificar. En este caso, Scorpio va a estar mirando hacia el oeste y una de las estrellas más características, la más brillante, por cierto, de la constelación de Scorpio, es la estrella Antares. La vamos a encontrar en lo que sería el corazón del escorpión. Es una estrella enorme, se la llama supergigante. Es una estrella de color rojizo. Antares, justamente, viene del griego anti-ares, o sea, el opuesto a Ares. Ares, en griego, significa Marte. Es decir, Antares, en la mitología griega, siempre jugó como el adversario, como el contrincante de Marte. ¿Por qué? Porque Marte tiene un color rojizo. Y entonces eran como dos objetos muy similares. Marte, un planeta extremadamente pequeño comparado con lo que es Antares, pero mucho más cercano a la Tierra. Es el color rojizo debido al óxido de hierro que tiene Marte en su superficie. Y por otro lado, una supergigante, una estrella supergigante, que se encuentra muy lejos, pero bueno, obviamente su tamaño hace que brille mucho. Antares tiene ese color rojizo porque es una estrella fría. Es decir, en la superficie, en la superficie de la estrella, tiene una temperatura de unos 3.000, 3.500 grados aproximadamente. Y por eso cobra ese color rojizo. En astronomía, los colores de las estrellas se identifican con las temperaturas. O en otras palabras, las temperaturas superficiales, superficiales, no en el interior de las estrellas. Las temperaturas superficiales hacen o determinan, mejor dicho, el color de una estrella. En el caso de Antares, es una supergigante. La estrella de Marte es tan grande que si la ubicásemos en la posición que ocupa el Sol, es decir, en el centro del sistema solar, la estrella llegaría mucho más allá de la órbita justamente de Marte. Se encontraría entre los límites de la estrella, la superficie de la estrella, centrada en el Sol, llegaría hasta las órbitas ubicadas entre Marte y Júpiter. Así que realmente es una estrella enorme. Tiene 15 veces aproximadamente la masa de nuestro Sol. En este caso, la noche del 25, madrugada del 26, a Scorpio lo vamos a ver como si estuviese paradito, en vertical, con la cola del escorpión más arriba respecto de nuestro horizonte y más abajo. Vamos a tener a Antares y a tres estrellas que serían algo así como una de las tenazas del escorpión. Bueno, la cuestión es que la luna de esas tres estrellas que están en lo que es esa tenaza del escorpión, a una de ellas, la que mirando hacia Scorpio está hacia la derecha, la va a tapar, la va a eclipsar. A las 6 y 10 de la mañana aproximadamente, la luna va a estar pegadita a esa estrella, a esa de esas tres estrellas, la de la derecha, esa estrella que se llama Akrab. Akrab viene del árabe al Akrab, el alacrán. La cuestión es que la luna va a estar pegada a Akrab a las 6.09, 6 y 10 de la mañana. La va a ir tapando, a partir de ese momento la va a ir tapando, la va a ir eclipsando y alrededor de las 7.05, justo en el momento en que según el software que utilizamos para obtener toda esta información, el software Stellarium, según el Stellarium a las 7.05, desde una posición como la plata aquí en Argentina, la luna va a ir, como dijimos, cobrando, va a ir tomando ese color rojizo. Bueno, justamente 7.05, 7.06, la luna va a destapar, va a dejar de eclipsar justamente a la estrella Akrab. Pero, ¿qué es lo interesante de esta estrella? Cuando uno mira al cielo, ve justamente una estrella, pero en realidad son cinco. Akrab está conformada por dos estrellas principales, Beta 1 y Beta 2. Beta 1 tiene dos componentes, o sea, alrededor de Beta 1 giran dos estrellas y Beta 2 tiene una compañera que orbita alrededor de ella. Beta 1 y Beta 2, a su vez, giran alrededor una de otra cada unos 16.000 años aproximadamente. Así que vamos a tener que levantarnos tempranito para intentar, no les garantizo nada, no lo sé, realmente, para intentar ver esa luna tomando un pequeño color rojizo alrededor de las 7 y 5 de la mañana y, bueno, teniendo en cuenta también que vamos a tener el eclipse de esta estrella Akrab, que en realidad son cinco. Esas son las curiosidades de las, una de las curiosidades de las miles y miles que siempre nos guarda el cielo. Espero que les haya gustado este video, suscríbanse al canal, dejen sus comentarios en la caja de comentarios y, obviamente, cliquen en el me gusta, así el canal sigue creciendo cada vez más. Muchas gracias y cuídense mucho.